Todos los niños tienen un talento y tú les ayudas a descubrirlo, los impulsas, los retas y eliges opciones para apoyar su nutrición. Con un vaso diario de Calcetose con fórmula NutriIntelli 60% menos azúcar, les enseñas hábitos saludables y les ayudas a alcanzar su máximo potencial. Prueba Calcetose 60% menos azúcar. Gracias por ver el video.